Hola que tal amigos de CNR Noticias, desde el estudio central de sabersinfin.com y con información de contrastes Puebla, Puebla, Roja y Pulso Regional le comento lo siguiente Denuncian tala de árboles por construcción de puente elevado en Chipilo La construcción de un puente vial elevado en la entrada de Chipilo, que es la única comunidad de Atsompa provocó el derribo de varios árboles que embellecían la zona Con sierras y machetes, personal contratado por el gobierno federal comenzó a tirar varios arbustos para dar paso a las obras de modernidad propuestas en ese punto que enlaza la carretera federal a Atlisco con la entrada a Chipilo Varios usuarios de las redes sociales informaron de este hecho que causó opiniones encontradas Conocidos como los Llorones, varios de estos árboles desaparecieron de ese punto geográfico en el cual lucieron por muchos años De acuerdo con las versiones extraoficiales, se prevé el corte de más árboles porque esta obra que arrancó en la zona es la ampliación de carriles En años pasados, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes amplió el tramo correspondiente de la Junta Auxiliar San Bernardino-Tlaxcalancingo hasta la comunidad de San Antonio-Cacalotepec pero ahora extenderá los trabajos de Acatepec a Chipilo En otro orden de ideas, choque de tractocamión provocó cierre de la México-Puebla a la altura de Río Frío Incontables son los vehículos que se estuvieron varados alrededor del mediodía en la autopista México-Puebla a la altura de Río Frío debido al choque de un tractocamión contra objeto fijo en el kilómetro 56 más 500 de la vía 1710 con dirección a Puebla De acuerdo con la estación Chalco de la Policía Federal la unidad acoplada a semirremolque tipo portacontenedor cargado con contenedor y remolque tipo plataforma vacío quedó atravesado en ambos cuerpos de la vialidad lo que ocasionó el cierre en ambas direcciones Por fortuna no hubo muertos ni lesionados únicamente daños materiales informaron los elementos En otro orden de ideas, Catea en otros domicilios vinculados a la investigación de la balacera de la colonia Clavijero Usted tendrá presente que ayer le informamos en este mismo espacio de una balacera que llamó mucho la atención ya que es hasta ahora de las más nombradas en las últimas jornadas La madrugada de hoy elementos de la marina y la policía estatal Catearon dos domicilios relacionados con la banda de narcotraficantes liderada por Omar Jonathan Alias El Negro El primer domicilio Cateado es propiedad del cuñado, del negro Dicha vivienda se encuentra a unas cuadras de la privada Alconedo donde este lunes fueron asegurados ocho vehículos tras el enfrentamiento en Clavijero Posteriormente la Secretaría de Seguridad Pública y la marina Catearon otro domicilio ubicado en la unidad habitacional San Aparicio Esta vivienda es donde vivía el hermano de Christian Edwin quien falleció durante el enfrentamiento y que ahora se encuentra detenido ya que de acuerdo con las autoridades pertenecía al grupo delictivo Durante estos cateos no hubo personas detenidas por lo que se espera que en las próximas horas la Secretaría de Seguridad Pública informe sobre los detalles de estos cateos Hasta aquí la información Por supuesto que le estaremos manteniendo al tanto de lo que sucede en la entidad poblana Su servidor y amigo Abel Pérez Rojas Como siempre le agradece la atención Nos vemos en la próxima Hasta entonces ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!